Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Abuelita. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hoy vamos a prepararles un riquísimo atún rapidito, nutritivo, con mucha proteína y vegetales. Y mis ingredientes que voy a ocupar hoy son un manojito de espinacas, la mitad de un pepino, una zanahoria, aquí tengo un aguacate que voy a ocupar la mitad, una cuarta parte de un pimiento morrón y una cuarta de cebolla morada, un limón, el atún, sal, pimienta y aceite de oliva. Y manos a la boca. Vamos a aplicar lo que es la espinaca. Ya saben que la espinaca es un vegetal que tiene muchas propiedades y una propiedad muy importante es que esta espinaca tiene hierro para todas esas personas que tienen anemia. Hay que comer mucha espinaca, este, porque nuestro cuerpo lo necesita cuando tenemos anemia, cuando hay muchos sangrados vaginales de la mujer, debemos de consumir mucha, mucha espinaca. Miren, es facilito de hacerlo y nutritivo para esas personas que hacen dieta keto, para esas personas que se ponen a dieta, con esto, que está aquí rápido, con esto que estamos preparando un atún rapidito. Miren por qué me lo pidió esta receta. Nathalie Celis del canal, viajando con Nathalie. Nathalie, aquí te estoy haciendo esta receta fácil y práctica. Aquí tenemos la mitad del pepino ya lavadito. El pepino también tiene sus propiedades. Y les voy a decir nada más una de las cosas de cada vegetal. ¿Quién creen que el pepino tiene colágeno? Nos ayuda a hidratar nuestra piel, nos da agüita y este vegetal en nuestro riñón. Así es que cuando consumamos el pepino, el pepino tiene su propia agua y esta agüita nos ayuda a hidratar nuestro riñón. Todos los vegetales tienen muchas propiedades, pero yo nada más les voy a estar diciendo uno, así que hay que consumir cuando tengamos nuestra piel reseca, que nos vayamos y que nos sentimos con la piel jalada, hay que consumir pepino. El pepino así está solito con chimica. Miren, fácil, fácil, fácil. Aquí vaciamos lo que es la mitad del pepino y se nos va haciendo muchos vegetales y es nutritivo y fácil. Aquí tenemos nuestro cuarto de pimiento morrón. ¿Ven? Miren, también el pimiento morrón. Tiene muchas propiedades. Tiene vitamina D, vitamina A, vitamina E. Muchísimas. Y hay que consumirlo. Y también el rojo, el pimiento rojo todavía tiene más. Así es que hay que consumir esto. Miren, es facilito para esas personas que trabajan y que que como. Rápido. Rápido, rápido. Hacen una bolsita, lo tienen en un toprecito, ya se lo llevan. Miren, y aquí está una zanahoria. La zanahoria. La zanahoria ya la tengo lavadita. Si ustedes quieren, la pueden, este, la pueden, así, con su, con su fibrita. Esta pecatita que yo le estoy quitando. Miren, vamos a picarla. La vitamina esta, la zanahoria tiene vitamina para nuestros ojos, para ver un poquito cuando ya nos vemos que no vemos. Y nada más debemos de consumir una zanahoria porque si consumimos jugo, el jugo tiene, la zanahoria tiene mucha azúcar. Entonces, hay que consumir una raya ruta, ya sea una zanahoria al día. Y aquí no la vamos a consumir. Esta zanahoria en esta ensaladita de la tura. ¿Qué saben qué? Tarda uno más masticando con la zanahoria así, en cuadritos. Y como que te lleve más junto a ti. Si no, háganlo mirar. Hasta tu trabajo lo puedes hacer rapidito. Tomas que lleve los ingredientes. Mirar. Mirar, mirar, mirar. Y la cebolla. Uy, la cebolla es buenísima ahorita con esto del COVID. Si tú te comes esta cebolla ahorada y respiras, sientes que te entra por aquí hasta te ayuda a descongestionar. Es muy buena y me hace grudito. Te ayudas a descongestionar las diarias respiratorias. Hasta nos hace llorar por lo mismo que está fuerte. Es bueno. Es bueno que nos haga llorar la cebolla porque nos está limpiando. Y es mejor cruda. Mirar, que nos dicen que no la deben picar. Mirar, mirar, que sí. Sí, con la cebolla. Ahora lo vamos a vaciar aquí. Miren, miren. El atún yo lo vacío hasta el último. Primero trato de hacer esta ensaladita. Y ahorita voy a agarrar lo que es un cuarto de aguacate o la mitad. Como a ustedes les guste. También ya saben que trae su propio aceite. Que es aceite bueno, aceite natural. Cuando tenemos colesterol. Este aceite, lo que es el aceite de oliva y el aceite del aguacate son buenísimos. Y también para hidratar. Y cuando ya un aguacate que no te sirva, embáratelo en el cabello. Hidrata tu cabello, en la cara, hasta tu mascarilla. El chiste que no. Y desnada. Ahora yo les voy a poner limón. A mí me encanta ponerle limón a esta ensaladita. Mira. Le voy a poner tantita pimienta negra. Ustedes si gustan le pueden poner aderezo. Yo trato de comerlo todo natural. No me gusta así todo lo natural. Le voy a poner tantita sal. Tantito aceite de oliva. Y ya está. Y vamos a ir incorporando, dándole vueltas a esta ensalada. Verdad que es bien fácil de hacerla, es bien nutritiva. Lo que hago es vaciar en mi plato. Vaciar la ensalada. Porque esta ensalada es para una persona. Y yo la hago así. La vacío. Nathalie Celis del canal. Viajando con Nathalie. Mira para que te hagas tus ensaladas. Aquí. Ya le vacié el agüita a este atún. Mira. Así es que aquí está. Hay que utilizar lo que uno tenga. Aquí está esta ensalada. Deliciosa. Ya tú le. Le. Reincorporas tu atún. A tu gusto. La acompañamos con unas galletas sabaneras. No, no, no. Se les antoja y fácil y económica. Cuatro galletitas. Así es que, Nathalie, ahí está tu receta. De este atún. De esta receta nutritiva. Y para todos ustedes. Es fácil. Para todas esas chicas que están haciendo ejercicio. Que están haciendo dieta. Que están haciendo dieta keto. Vean, vean, vean. Así es que vamos a probar nuestro atún. Ya si es a la hora de la comida. Si la haces con tu agua de jamaica sin azúcar. Si es en la mañana con tu té. Con tu café sin azúcar. Si es en la noche igual con tu té o tu café. Mira. Mmm. Mmm. Está deliciosa. Así que más. Hazla. Prepáratela. Y si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete ya. Porque voy a estar. Haciendo recetas. Muy nutritivas. Dale a la campanita. De notificaciones. Y comparte. Mi canal. Para que otras personas lo puedan ver. Te mando un abrazo. Hasta donde estés. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.